Bueno, señores, nueva vez la Cámara de Cuentas sigue dando de qué hablar. Ahora hay una pugna claramente política, porque hace un tiempo lo que se decía, no, que esta gente son independientes, que esta vaina se resolvió, toda la vaina. Yo particularmente he dicho todo este tiempo en los medios en que laboro que hay que votarlos a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, a todos. Pero la pugna ha quedado evidenciada, ya que el PRM dice, no, vamos a votarlos a todos, vamos a hacer el juicio político, es lo que dicen, vamos, el juicio político, pero la oposición dice, no, espérate, las responsabilidades no son las mismas. Y de eso es que se trata esta pugna esta vez. Y por lo menos uno agradece que no se trataba de una Cámara de Cuentas independiente, como nos la estaban vendiendo, desde el oficialismo, nada de eso. Hay dos tigres que son del PRM y las tres mujeres responden a la oposición básicamente. Ahora bien, Mario Herrera tiene una versión totalmente diferente a la mía, yo sé. Tú sabes, yo sé. No, no, porque no es, yo tengo es una interpretación. Ok. Y digo esto con bastante responsabilidad porque he venido diciendo, cada vez que tengo la oportunidad de intervenir con razón, con respecto a la Cámara de Cuentas, es que todo este lío que hay con la Cámara de Cuentas ahora, tres años después, vino luego de la intervención del Presidente de la República. Y yo particularmente entiendo que esto empieza con la actuación del Presidente que sobrepasó, entiendo yo, lo que la Constitución le manda, sobrepasó su poder. Tuvo injerencia en una institución ad hoc como la Cámara de Cuentas que está supuesta a supervisarlo a él. Cuando digo a él, hablo del Presidente, del Poder Ejecutivo. La Cámara de Cuentas es la institución que debe auditar el accionar del Gobierno Central. Cuando el Presidente de la República en el 2020, recién electo, o sea, recién investido como Presidente Constitucional de la República, pidió públicamente que el Presidente de la Cámara de Cuentas desde ese entonces renunciara, tuvo una injerencia fragante en contra de la Cámara de Cuentas, violentando el orden constitucional, violentando los mandatos. Esto fue apoyado seguidamente de otra violentación, por decirlo de alguna manera, de parte del mismo Poder Ejecutivo, que fue cuando el Ministerio Público se apersonó a las oficinas de la Cámara de Cuentas, no sé si ustedes recuerdan, con un cateo, algo que no puede hacer, porque usted no puede imponérsele a la persona que jerárquicamente está supuesto a supervisarle a usted. Eso es como que yo le metí a la oficina de mi directora, o del Presidente de mi empresa, yo que soy empleado de él para, ¿verdad?, o de otra empresa, a pretender fiscalizar. Claro, porque se supone que quien fiscaliza el Poder Ejecutivo es la Cámara de Cuentas, no es al revés. Entonces ahí ya vemos que hay un problema de injerencia de poder hacia poder. Pero, sobre todo, el gobierno, con su mayoría mecánica en el Poder Legislativo, a raíz de la petición del Presidente de que renunciara el Presidente de la Cámara de Cuentas, conformó una nueva Cámara de Cuentas. Inclusive, empezaron a hablar por todos los medios de comunicación de que finalmente tienen una Cámara de Cuentas apartidista, una Cámara de Cuentas que va a funcionar y bla, 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 bla. Tres años después tenemos este problema ahora de la Cámara de Cuentas. Y tienen el tupé de decir que eso es culpa ahora del PLB, lo que está pasando hoy en la Cámara de Cuentas. Cuando, lo que, y yo no quiero polarizarlo con esto, sino hablarlo desde el punto de vista analítico. Cada gobierno que ha pasado, que ha tenido una Cámara de Cuentas, la crítica que le ha hecho la población y algunos medios es que ponen una Cámara de Cuentas que responda a los intereses de turno, ¿verdad?, por el tema de impunidad y que no lo ataquen con la corrupción. Entonces, este gobierno, fragmentemente, antes de todo el mundo y la prensa, quita la Cámara de Cuentas que estaba en lugar de esperar que cumpliera su tiempo, que le faltaba como un año al presidente de ese momento. Lo quitan, ponen a otros, se arma este lío, este tollo, donde Janelo inclusive hoy, la Cámara de Diputados, en la investigación que se hizo, señaló que supuestamente el presidente de la Cámara de Cuentas que ellos pusieron, asignó fondos de manera ilegal y archivó algunas auditorías que estaban requiriendo el Ministerio Público, también de manera ilegal, supuestamente. Luego de esta denuncia, entonces, el Estado, el gobierno lo que dice es que lo que está pasando ahí es culpa de la oposición. Oye, esta vaina, cuando el Poder Legislativo tiene, el partido del gobierno tiene mayoría mecánica y del Congreso no sale nada que nos decida el PRM. O sea, que prácticamente esa Cámara de Cuentas la pusieron ellos. Entonces, ahora, como salió mal, eso es culpa de la oposición. Yo digo, coño, ¿cuándo vamos a hacer un mea culpa y asumir las responsabilidades de las decisiones que se están tomando de manera errática? Y ahora que esa misma Cámara, ese mismo Poder Legislativo que puso esa Cámara de Cuentas, ahora le quiere echar, cortarle la cabeza a Janel, inclusive entonces ahora promovieron y aprobaron una nueva ley. ¿Ustedes sabían eso? De la Cámara de Cuentas. Una modificación, una ley nueva de la Cámara de Cuentas. ¿Y tú sabes qué está diciendo esa nueva ley? ¿Qué dice? Que las auditorías que se dan aquí por la Cámara de Cuentas deben ser homologadas por una institución extranjera, por una empresa internacional. Oh, sí, sí, cierto. Entonces, la soberanía de nuestro país se la regalaron a una empresa por pago fuera. Dicen desde la oposición que eso es una asesoría, que no es una, a ver, no es una decisión que va a influir directamente en la, valga la redundancia, en la definición que vaya a tener el Congreso sobre la Cámara de Cuentas o que vaya a tener la Cámara de Cuentas una decisión final y que eso vaya a ser determinante. Pero obviamente, si tú le das la entrada a un organismo internacional, tú lo que estás... Eso no es parte de ceder la soberanía nacional. Es parte, es parte de la... O sea, la experiencia que tenemos es parte... O sea, sabemos qué va a pasar, ¿no? Exacto. Sabemos qué va a ocurrir. Entonces, para colmo, tú establecerlo en una ley. O sea, una ley, tú tienes una discusión de Cámara de Cuentas que lo que pasa es que ese muchacho, y lo digo así, muchacho, que es a Janel Ramírez, no sabe en lo que se metió. O sea, él no sabe la envergadura de lo que significa ser el presidente de la Cámara de Cuentas. Parece que no sabe. Él pensó que era un empleo mal en la función pública. No tuvo el ribete, no tuvo la aptitud para asumir con responsabilidad el rol de presidir esa institución y mucho más en la situación en la que estamos. Donde la función no está siendo tan cuestionada, donde la gente quiere que... Los que están investigados, Maracayo, brevemente, por corrupción, por presunta a corrupción, que mucha gente entiende que sí, que son corruptos, la gente lo que quiere es, la ciudadanía lo que quiere es, que se le busquen evidencias contundentes, porque yo no quiero, y no creo que a nadie le interese, que a una gente lo traquen porque sí y digan que lo trancaron porque el gobierno de turno le dio la gana de trancarlo. No, yo quiero que institucionalmente funcione y que esa Cámara de Cuentas me dé evidencia de que de los que están acusados de corrupción son corruptos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Si tenemos un regreso de gente sometida y presa hace dos años, y se supone que las evidencias contundentes van a venir de dónde? De una auditoría que tiene que hacer a la Cámara de Cuentas porque no sirve la auditoría de la Contralía para eso, porque no son vinculantes. Las que son vinculantes son las de la Cámara de Cuentas. Y mira cómo está ese muchacho ahí haciendo y deshaciendo en esa Cámara de Cuentas. O sea, ahora, eso es culpa también de la oposición. Tres años después. Tres años después. No me jodas tú a mí. ¿Qué tú crees que se debe hacer entonces ahora? Lo primero que deben hacer. Cancelarlo a todos. Digo yo, no sé. Eso es contraproducente. Ok, no cancelarlo a todos. ¿Qué se debe hacer? Mira, yo creo que tú entiendes, mira. Ya, esa Cámara de Cuentas que está ahí, ¿verdad? Está ahí. Mal que bien está ahí. Y estamos un año electoral. Electoral este año. Entonces, el partido de gobierno tiene la mayoría mecánica en el Congreso. ¿Qué tú crees que va a pasar si a la carrera, ahora, a la sazón, se conforma una nueva Cámara de Cuentas? ¿Se va a politizar más de lo que está? ¿Se van a meter cuadros directos más? La oposición va a tener razón para cuestionar la legitimidad, porque inclusive las autoridades que han hecho ellos ya se están utilizando, son las que se han utilizado en las cosas. Sí, se están utilizando y ya esa auditoría está muy cuestionada. Claro, no sirven, porque el propio presidente, él mismo, Anel, dijo que esas autorías carecen de calidad, dijo el presidente de la Cámara de Cuentas. Muy bien, entonces hay que esperar que pasen las elecciones para poder resolver con la Cámara de Cuentas. Claro, es que es un organismo, o sea, si tú esperas un año más, un año menos, para tú conformar una Cámara de Cuentas real que funcione con gente competente, responsable, que no sea cuestionable el trabajo, porque el tema es que ahora son cuestionables. Si tú en pleno año electoral vienes y eliges cinco, una comisión nueva y lo quitas a todo y pones, todo eso que venga va a ser más cuestionado porque vinieron en el momento año electoral y todo lo que evacúen ellos como evidencia en contra de la oposición que está pidiendo cargos electivos ahora, ¿tú le estás dando la razón a la oposición para que dude de eso? Porque si yo aspiro y soy de la oposición, lo más fácil es sacarme un expediente a la Cámara de Cuentas ahora y si yo estoy aspirando y me sacan un expediente, ¿qué yo voy a decir? Lo están haciendo porque estoy aspirando. Para que no aspire, me están amedrentando. Pero tú crees que deben de irse en tiempos normales, en una época normal, esta gente que está en descrédito, obviamente, por acción unos, por omisión otros, porque no vamos a decir que todos operan como lo ha hecho Janel Ramírez, no todas las miembras que están ahí operan como Janel Ramírez, pero se van. Pero han hecho. Tienen que irse. Sí, pero ¿por qué ahora? Porque ese escándalo no tiene ahora. Ese escándalo no tiene un mes. No, yo lo sé. ¿Tiene dos años? Yo sé que no tiene un mes, pero lo que quiero decir que eso va a implicar lo que tú estás diciendo, que es lo que va a pasar, porque el PRM, lo que está diciendo esta vaina, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada porque va a tener un problema si ocurre eso que tú estás diciendo. Va a ser peor y le está validando a la oposición y le está dando puntos inclusive de cara al certamen electoral. Lo que está haciendo ahora es echándole la culpa adelante para cuando no hagan nada decir que eso fue la oposición. Pero es importante. A mí me gusta tu posición, escúchame Maracayo, porque es que hay dirigentes peledeístas que yo he escuchado y comunicadores sobre todo que están justificando la permanencia defendiendo a las señoras. ¿Tú estás entendiendo? ¿De qué partido? Del pelede. Peledeístas. Del pelede. Comunicadores. Comunicadores afines al pelede. Ok. Como Julio Martínez Pozo que antes decía una vaina y ahora está diciendo otra. Por ahí va mi pregunta Mario. Esa vaina, eso yo no lo hago bien. Vamos a ver, que tú tienes mucha información. Como están las cosas, le conviene al PLD, a la oposición, como tú lo quieras llamar, que se quede esa cámara de cuenta y al gobierno le conviene cambiarla. Ahora. No, 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 es que no conviene ese proceso, políticamente no conviene. No le conviene a nadie. No, oye, ¿por qué? No le conviene a nadie. No. Pero ¿y por qué el partido de gobierno está luchando para que se cambie? ¿Cuándo? Y la oposición está luchando para que se cambie después de las elecciones. No, 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 eso no es así. Oye, ¿qué pasa? No, pero mírame. No, mi hermano, pero escúchame. Hace dos años está luchando la cámara de cuenta. Hace dos años está pidiendo juicio político para la cámara de cuenta. Quien tiene la potestad mecánica en voto, en el poder legislativo para que eso pase o no, ¿quién es? El PRM, el gobierno. Y si en dos años no ha pasado porque el gobierno es lo que no ha querido. Por más que diga, lo que pasa es que mediáticamente están diciendo, ¿qué están diciendo ahora mediáticamente? El gobierno y los comunicadores del gobierno. Sí, queremos sacar la cámara de cuenta. Hay que ser luchando de políticos, pero la oposición no está bicoteando. ¿Cuándo ha tenido la fuerza la oposición para parar algo que quiere el gobierno en el Congreso? No puede. Tiene mayoría. El gobierno tiene más de la mitad más uno, un quórum solo en el Congreso, en el Senado. Cuando Iván Lorenzo propuso desde el Senado interpelar la cámara de cuenta, votaron todo en contra, incluyendo a Farideh. Lorenzo propuso lo mismo que propuso Farideh con la cámara pasada y Farideh votó en contra. Ok, Mario, entonces el gobierno no le conviene cambiar la cámara de cuenta. No, está bien, está bien, está bien. Y ellos no quieren cambiarla tampoco. Entonces la oposición, ¿qué es lo que quiere? Que la cambien. Pero no ahora y ahora no. Ahora no. Pero que no es la oposición, el gobierno porque eso no está en manos de la oposición, Maracayo. Lo que está cuestionando la oposición ahora es, primero, esa ley, porque eso no era lo pertinente, hacer una ley para entregarle la función de la cámara de cuenta a una empresa extranjera. Eso no era lo competente. Lo competente es que funcione la cámara de cuenta. Y este desorden que está en la cámara de cuenta lo trajo el partido del gobierno poniendo esa cámara de cuenta. Entonces ahora que eso ha explotado en la cara al gobierno, están diciendo que todo lo que ha pasado va a ser culpa de la oposición. ¿Tú me entiendes? Entonces han aguardado hasta ahora, hasta el año electoral para proponerse primero meter la ley que ya metieron y cambiar en modo flash por urgencia la cámara de cuenta en pleno año electoral. Oye, yo no estoy entendiendo y mi pregunta es fácil. Dime. ¿Cómo están las situaciones ahora que todo lo que tú has explicado? Bien. Ahora mismo, ¿qué es lo que le conviene al partido de gobierno? Ahora, ¿cambiar la cámara de cuenta o dejarla? Por favor, ¿dejarla o cambiarla? Ahora, 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 en tiempo de elecciones, ¿qué es lo que le conviene? ¿Al partido de gobierno? Sí. Cambiarla. Cambiarla, ¿verdad? Claro. ¿Y a la oposición? ¿El qué? ¿Qué es lo que le conviene? Pero si al gobierno le conviene cambiar la oposición no le va a convenir que la cambie. Entonces, la oposición ha dado declaraciones y ha dado una postura de que no se puede cambiar ahora, que hay que esperar, lo que tú estás diciendo, hay que esperar que pasen las elecciones. Algunos sí lo han dicho. Algunos. Algunos lo han dicho. Pero no es oficial. Sí, pero son... El PLD no se ha pronunciado oficialmente de eso. No, es que no, porque es que tú tú tienes que entender que eso es político. Sí, está bien, Mario. Pero yo estoy respondiendo. Está bien. Es que eso es político. Está bien. El PLD no puede cometer el error de venir como organización y fijar la oposición en un tollo que ellos no hicieron. Yo te pregunto a ti como politólogo. Dime. El PLD entonces... Analista político, no. El PLD entonces le conviene... Ay, no, ya. Le conviene que lo cambien después de las elecciones. Y aquí ahora está el tranquilo. ¿Cómo va cuando le toca? Después, para el año 2000... Después, cuando cumpla la gestión, para hacer el debido proceso. No que lo metan ahora mecánicamente. Ya. Y de modo flash. ¿Por qué? Y yo te lo he dicho 20 mil veces. si tú vienes y almas un lío, ¿verdad? Aquí en este estudio. Y la solución, aunque resuelva el lío momentáneo, tú vas a solucionar haciendo otro lío más pequeño. Pero el caso es que lo que está... Eso es sostenible. ¿Por qué tengo yo que venir a meterme al lío? Digo, resólvatelo a ti. Para que después, cuando quede mal, vengan y me caigan a mí. No sé si tú me entiendes. O sea, esto es un lío. Este es un lío. La cámara le cuenta ahora. Porque la anterior la puso el PLD. ¿Y qué dijeron? La oposición. Esa cámara de cuentas responde al partido de gobierno del PLD en ese momento. Solo puso Danilo para aupar la impunidad de toda la corrupción que estaban haciendo. Es una cámara de cuentas que respondía a sus intereses del partido de gobierno. ¿Qué dijo el presidente de la República, recién electo, Luis Abinader? El presidente de la cámara de cuentas debería renunciar a una irresponsabilidad desde mi punto de vista. Porque usted está cuestionando a un poder paralelo que está para supervisar a usted. Entonces usted debió esperar que lo que le faltaba era un año y haga el debido proceso. Cambio le busque poner una gente, ¿verdad? No, pero le entraron porque están en la ola. La ola de cambio que somos los más serios, que somos los más transparentes. Entonces cuando pone la nómada cámara de cuentas, la propia senadora Farid Zafur pone una serie de tú diciendo por primera vez tenemos una cámara de cuentas con perfiles que van a funcionar a partidistas el cambio que prometimos. Este lío explota hace dos años se está cuestionando esa cámara de cuentas principalmente a su presidente. Que está actuando óyeme, desde lo funcional inclusive hasta la relación personal un desorden y eso se la dolarga. Pasa un año y nada, pasa otro año y nada. Ahora le explota en la cara, ahora quieren resolverlo ahora de modo flash en año electoral y están diciendo que es culpa del PLD. coño, pero esa cámara de cuentas la pusieron ustedes. Son ustedes que tienen que resolver su lío. Como se comió el marrón el PLD de la cámara pasada, este tiene que comerse de ustedes. Entonces, es injusto que Maracayo, por ejemplo, le exija al PLD que venga y fije una posición. Yo no, que la fije el PRM que puso esa cámara de cuentas y que la fije el gobierno y que se suelva su lío. Ahora bien, lo sensato, señores, es que estos tigres se vayan todos en la cámara de cuentas y esas mujeres también. ¿Y tú sabes qué? Abolir esa maldita vaina. La cámara de cuentas nunca ha servido para nada. Y a lo sumo, como dice don José Israel Cuello, que le creo y tiene años diciéndolo, es más, desde que yo lo escucho y tengo muchos años escuchándolo, esa vaina, a lo sumo, es una institución que cumple la misma función o que hace en la práctica lo mismo que la Contraloría General de la República. Y no, y no, y no. Yo estoy de acuerdo porque es que nunca ha hecho nada. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, también no me gusta, lo que quieran, campanita, todo eso.